2019. Continuamos con el próximo país y es Ecuador. Título de la canción, el innombrable. Canta Dayanara. Título de la canción, el innombrable. Tuviste tan raro, que en el innombrable te has transformado. Te quedas vestido y alborotado. Yo no quiero guerra, tu mujer no tu soldado. Ya te escucharé. Para ti yo era poquita cosa y me decías que yo era celosa. ¿Y ahora qué? Pues eso no pensabas cuando te me entregué. Por primera vez me equivoqué. Pero te noto muy soltado. Papi, voy hasta caducado. Por ser machista y anticuado. Pero para besarme ya tú estás autor. Fuiste tan raro, que en el innombrable te has transformado. Te quedas vestido y alborotado. Yo me voy sola, no necesitas abogado. Fuiste tan raro, que en el innombrable te has transformado. Te quedas vestido y alborotado. Yo no quiero guerra, tu mujer no tu soldado. Fuiste tan raro, que en el innombrable te has transformado. Te quedas vestido y alborotado. Yo me voy sola. No necesitas abogado. Fuiste tan raro, que en el innombrable te has transformado. Yo no quiero guerra, yo no quiero guerra. Oh, no. Yo no quiero guerra, tu soldado. Dayanara nos trajo el tema El innombrable representando a Ecuador. El jurado en Viña vota a partir de ahora. Estamos en momentos decisivos. El jurado le queremos agradecer porque ya ha terminado de votar. Hay tres notas incógnitas, pero ahora viene la votación de ustedes en sus casas en toda Latinoamérica a través de la app Viña 2019. Y esa nota es... 5,9. Celebre Ecuador. Por lo tanto, el promedio parcial acá este minuto es de... 6,2. Dayanara. Y con Ecuador entonces hemos terminado la revisión de canciones en la competencia internacional de Viña 2019. Te pedimos Dayanara que te quedes ahí por favor un ratito, porque llegó un momento decisivo en la competencia internacional. Los quiero invitar a que se sumen a los demás participantes, Neven Illich de Chile, Bonnie Kelly de Cuba, Martina La Peligrosa, Susan Ochoa de Perú y Mr. Syke de Panamá. Un aplauso para todos estos participantes de la competencia internacional. Todos ustedes han sido grandes exponentes de la música de sus países, pero solo tres podrán avanzar a la final de este jueves. Quiero pedir un gran aplauso para los países que han participado en la competencia internacional y que además han desarrollado un trabajo artístico extraordinario. El aplauso de la quinta para ustedes. Como ustedes saben, hemos mantenido en incógnita las notas de tres jueces cada noche. Lo que ha arrojado los siguientes promedios parciales. Panamá, Perú, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador. Ahí están los promedios parciales. Perú 6,4. Ecuador, Ecuador 6,4. Chile, 5,9. Colombia, 5,7. Cuba, 5,5. Y Panamá, 4,1. Está difícil ahí, bien peleados. Pero están parciales esos promedios. Exactamente. Bueno, ahora conoceremos entonces quienes pasan a la final con los promedios definitivos, incluidos las tres notas incógnitas. Así que atención a este momento. momento tenso momento expectante de aquí saldrán los tres finalistas con un 6,4 considerando las tres notas incógnitas pasa a la final avanza en Viña 2019 Ecuador un aplauso fuerte para Dayanara que la Quinta ha disfrutado mucho sus canciones como el innombrable continuamos segundo país clasificado con nota 6,3 avanza la gran final de mañana en el festival latino más importante del mundo Perú con Susan Ochoa y su canción ya no más felicitaciones Susan también entonces atención este es el último clasificado entonces de la competencia internacional con un 6,0 el país que clasifica es en Viña 2019 Chile con Neven y felicitaciones felicitaciones su canción por algo fue muchas felicitaciones a los tres finalistas pero por supuesto a todos los que participaron de esta competencia ya tenemos a los tres finalistas Ecuador Perú y Chile que mañana deberán enfrentarse en la gran final de Viña 2019 y agradecer por supuesto a todos los representantes por su entrega y su altísimo nivel que nos permitieron tener y disfrutar de la música latina los promedios finales